...tiene el COVID y otra cosa muy importante, tampoco hay ninguna evidencia que haga que las vacunas sean menos eficaces. Entonces en ese sentido podemos estar tranquilos, obviamente tenemos que seguir vigilando, eso nos implica que vamos a bajar las guardias. La nueva variante del COVID-19 puede generar contagios comunitarios. Epidemiológicamente estamos identificando conglomerados de casos en grupos familiares. De 10 personas que pueden, o 7 personas que conforman un núcleo familiar, están habiendo brotes hasta de 5, 6 o el 100% de las personas infectadas en grupos familiares. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos relajando las medidas tanto afuera como adentro de nuestra casa. La variante fue detectada tras secuenciar 332 muestras positivas a COVID-19, las cuales fueron tomadas entre septiembre y diciembre del 2020 y enero de este año. Autoridades investigan cómo pudo ingresar la cepa al país, pues dos de las siete personas viajaron hacia Estados Unidos. Tras informarse sobre siete pacientes infectados con esta nueva cepa, el presidente de la República se refirió a las acciones que podrían implementarse. Durante las próximas horas, las autoridades analizarán qué medidas tomar ante la detección de siete pacientes con la cepa californiana de COVID-19 en Guatemala. Según el presidente Alejandro Llamatey, esperan otros detalles que serán proporcionados por el Laboratorio Nacional Biológico. El CDC de Atlanta y el Laboratorio Nacional Biológico, estamos tomando las medidas necesarias y están evaluando. Incluso ayer tuve una reunión con el presidente del Congreso para evaluar las medidas que vamos a tomar. Para fortalecer las medidas de prevención, la vacunación es fundamental. Llamatey explicó que las siguientes semanas se tendrán detalles de la llegada de la vacuna Sputnik al país. Estamos ahorita esperando más que nunca el lunes a las ocho de la mañana que nos den ya respuesta de Rusia de cuándo viene la vacuna. Ya se recibió el pago por parte de ellos, ya tenemos la recepción del pago. Y fijaron el lunes para podernos decir la cantidad de vacunas que van a venir y a partir de cuándo. Esperamos que no supere las dos semanas. Así las cosas, las autoridades de salud de Chiquimula sostuvieron una reunión de emergencia para adoptar nuevas medidas al conocerse de esta nueva cepa de coronavirus. Ante la nueva variante del coronavirus detectada por las autoridades sanitarias en nuestro país, en la cabecera departamental de Chiquimula se reunieron las autoridades locales para coordinar acciones encaminadas a prevenir el aumento de contagios. En la actualidad, 10 de los 11 municipios del departamento se encuentran en alerta roja, según el semáforo de casos detectados por COVID-19. La verdad que la situación en el departamento está crítica, bien delicada, nos preocupa mucho. El Hospital General es un embudo de todos los municipios del departamento, el cual está siendo afectada por la saturación de los pacientes contaminados por COVID-19. En la cabecera departamental de Chiquimula a la fecha se han clausurado 17 negocios por parte de las autoridades municipales. Tenemos 17, 17 centros o negocios clandestinos. ¿Están clausurando los negocios que están cumpliendo con las reglas establecidas por la municipalidad en el tema COVID? Así es, es más, ya se cerró uno, cuando se está en rojo, se pueden tener mesas distanciadas con un máximo de cinco personas. Mientras tanto, la Policía Municipal de Tránsito constantemente verifica que tanto pilotos y usuarios del transporte público utilicen mascarilla. Los compañeros agentes han estado en diferentes calles y avenidas de aquí de Chiquimula verificando que tanto pilotos como usuarios usen la mascarilla y que el bus no vaya sobrecargado. Las autoridades confían en la colaboración de los vecinos para evitar el aumento de contagios, considerando que en los últimos días el número de decesos por COVID-19 ha sido bastante alarmante y lamentable en el departamento oriental. Con imágenes de Alejandro Bacaro desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vázquez. Pero eso no es todo, la capacidad de atención para pacientes COVID está sobrepasada en un 300% en el Hospital General San Juan de Dios y por eso las autoridades del Centro Asistencial temen que la nueva cepa complique aún más su actual situación. El director ejecutivo del Hospital General San Juan de Dios, Gerardo Hernández, opinó sobre la nueva cepa de coronavirus que ha sido detectada por el Ministerio de Salud Pública en los departamentos de Guatemala y El Progreso. Todavía estamos en la investigación de cómo se va a comportar esta nueva cepa, entonces creemos que es más agresiva por lo que se ha estudiado en otros países y que tiene una mayor tasa de letalidad, entonces sí representa que vamos a evidenciar pacientes más graves, vamos a evidenciar pacientes que van a necesitar más de nosotros, entonces realmente estamos preocupados. Yo como autoridad del Hospital General San Juan de Dios estoy muy preocupado, creo que la población aún no ha caído en cuenta de la situación y creo que si esto no mejora, si no nos volvemos más responsables, la primera ola se va a quedar muy, muy atrás con lo que va a pasar ahora. En referencia a la atención del COVID-19 en el Hospital General, el director confirmó que sobrepasan las capacidades del área destinada para atender esa enfermedad. Hoy por hoy tenemos el 300% de ocupamiento en el área de graves de pacientes ventilados, nosotros tenemos la ocupación de 7 espacios para personas ventiladas y hoy por hoy tenemos 25 graves. Realmente nosotros ayer quisieron hacernos un traslado hacia nosotros y ya no pudimos aceptarlo, ya no tenemos espacio, tenemos espacio en áreas moderadas, ya solo nos quedan 10 camas en áreas moderadas, pero lastimosamente los pacientes no están viniendo moderados, todos están viniendo severos, todos son dependientes de oxígeno y todos están siendo dependientes de llegar a tener necesidad de ser ventilados, ya sea invasivamente o no invasivamente, pero estamos muy preocupados, estamos teniendo una alta tasa de mortalidad y pareciera que apenas está iniciando el repunte de esta tercera ola. El Ministerio de Salud Pública confirmó que los casos de la nueva cepa de COVID-19 se registraron en los departamentos de Guatemala y El Progreso. Entre tanto, en Zorolá se adoptan medidas preventivas en busca de evitar que la tercera ola del coronavirus empeore en los próximos días. El Centro de Operaciones de Emergencia COE de Zorolá ofrecieron una conferencia de prensa para expresar su preocupación ante el aumento del COVID-19 en esta tercera ola de contagio que se está dando después de las actividades de Semana Santa. Es muy probable que la siguiente semana empecemos a observar un aumento de casos, no solamente de las personas que están aledañas al municipio como tal, que colindan con el lago, sino que adicionalmente a eso, de los otros municipios, dado que muchas personas que también pertenecen al departamento visitaron mucho el lago y otros comercios relacionados con él. Tenemos cuatro municipios en rojo, tres municipios en naranja y todos los demás municipios restantes en amarillo. Dentro de los municipios en rojo se encuentran los municipios de Santa Lucía Otatlán, Santa Clara La Laguna, San Andrés de Metabag y San Juan La Laguna. Dentro de los tres municipios que se encuentran dentro de la escala naranja se encuentran San Pedro La Laguna, San Antonio Palopó y el municipio de Nahualá. La última actualización del tablero se realizaron 537 pruebas solamente en el municipio de Sololó. Se esperan muchos más casos durante las siguientes semanas, sin embargo, al final va a depender mucho de la cantidad de pruebas que podamos realizar, siempre y cuando la población acceda a los servicios de salud. Los alcaldes municipales, de acuerdo a su diagnóstico, podrán disponer las restricciones en base a sus atribuciones dentro de su territorio, solicitando a la población en general mantener las estrictas medidas de prevención, como el lavado de manos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y asistir a los servicios de salud para ser diagnosticados y tratados a tiempo. Con ello evitarán complicaciones a su salud y a su vida. Desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán. Mientras tanto, las autoridades del Ministerio de Salud mostraron su preocupación ante el aumento de casos de COVID-19 en Guatemala. ¿Es la nueva cepa del COVID-19 la causante de más contagios en el país? Autoridades del Ministerio de Salud señalaron que en las dos últimas actualizaciones del semáforo epidemiológico se ha observado un aumento en la cantidad de municipios en color rojo. Del 1 al 7 de abril, los tres departamentos que presentaron la mayor cantidad de casos por cada 100 mil habitantes son Guatemala, Quetzaltenango y Xuchitepeque. Lo que estamos viendo no solamente tiene relación con esta nueva cepa, sino que con todos los descuidos que hemos tenido como guatemaltecos en dejar de utilizar las medidas de protección de forma adecuada. Entonces, esto no solamente es el anuncio de las alertas, sino una alerta a la población para que nos cuidemos como lo hicimos al principio de la epidemia. Seamos responsables y no permitamos que esto nos lleve a las condiciones de julio-agosto del año pasado. Además, reiteraron que los pacientes están llegando de forma tardía a los hospitales, situación que aumenta la cantidad de casos graves. Totales ingresados en forma diaria, hemos tenido desde el principio del mes de marzo, en donde estábamos entre un promedio de 150 a 170 pacientes diarios, el reporte al día de hoy es que tenemos una tendencia creciente y tenemos un acumulado al día de hoy de más de 360 ingresos de un día para otro. Los departamentos con mayor presión de ocupación general de camas, y aquí estoy hablando del conjunto y el total de camas, tanto de leves, moderados y graves. Es significativo que Quetzaltenango tiene un 84% total de ocupación de sus camas, Uchitepeque es 83%, Chiquemula un 76%, Sololá 73%, Huehuetenango 73%, y en este momento Guatemala en su ocupación general de camas es un 51%, pero esto vale la pena de nuevo mencionarlo. Los hospitales que están dedicados a la atención de pacientes COVID tienen ocupaciones cercanas al 100% ya. El funcionario explicó que se tienen 2.420 camas disponibles y se habilitarán más en diferentes hospitales. Añadió que los efectos de las aglomeraciones de la Semana Santa aún no se observan, pero para la próxima semana se espera un aumento de casos. Y aunque el COVID-19 va a un aumento en el país, más de 40 establecimientos privados presentaron papelería para abrir sus puertas a clases presenciales. Luego de la publicación de lineamientos para que establecimientos privados abran sus aulas para clases presenciales, el Ministerio de Educación informó sobre la recepción de varios expedientes. Recibimos 45 solicitudes que lo único que requiere es que sean completadas con algunos detalles. Hay algunas cosas que no están presentes, son pocas realmente. Hasta anoche, por ejemplo, trabajamos los últimos dos expedientes que entraron y fueron evacuados inmediatamente. Estamos tratando de que sea un procedimiento ágil en aras de ser empáticos con también las argumentaciones y necesidades que los colegios privados nos han presentado. Se les está pidiendo documentación importante, como que los... Primero, que hagan una solicitud formal al Ministerio de Educación. Segundo, que puedan hacer una... presentar su plan de gestión de riesgo, que esto es fundamental. Esto le permite al centro del... al director del centro educativo poder accionar de manera inmediata ante el aparecimiento de un caso de COVID. También se les está solicitando lo que se llama el consentimiento informado de padres de familia, que es la autorización del padre de familia de asistir al centro educativo, aun cuando la orientación ha sido que no se asista en alerta naranja. Sin embargo, educación se regirá a las disposiciones del Ministerio de Salud ante la confirmación de la nueva cepa derivada del COVID-19 en el país. Pues tendría que ver, tendría que valorarse, ¿verdad? Porque la parte médica, pues ellos tendrán que explicarnos los riesgos y en esa lógica, pues se tomarán las decisiones pertinentes en relación a los protocolos, fundamentalmente, que son los que hemos generado nosotros para protección de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Nuestro marco de referencia es el Ministerio de Salud. Entonces, estaremos a la espera de cualquier noticia que ellos puedan tener al respecto y cualquier implicación que esto pueda tener en el desarrollo de las acciones que nosotros estamos desarrollando. De acuerdo al sistema de monitoreo que realiza el Ministerio de Educación, se registran 160 casos de niños con COVID-19 y 230 docentes a nivel nacional. Este viernes, 68 agencias fiscales del Ministerio Público fueron inauguradas en distintos municipios del país con el objetivo que los guatemaltecos tengan mayor acceso a la justicia. Delitos leves serán conocidos e investigados por 68 nuevas fiscalías municipales del Ministerio Público, que fueron inauguradas este viernes en distintos puntos del país. Con estas nuevas agencias se logra una cobertura del 100% en el territorio nacional y se tiene previsto que el 86% de los casos sean concluidos en estas fiscalías. El presidente Alejandro Llamatey resaltó que esto fortalece el acceso a la justicia para decenas de comunidades. De esta manera, los servicios que el Estado debe prestar a la población deben descentralizarse, pues solo así garantizaremos que las poblaciones más lejanas tengan acceso a estos servicios. Es la clave para promover el desarrollo, mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos y atender todas las necesidades insatisfechas. Estos esfuerzos fortalecen la gobernabilidad desde el nivel municipal. Entre las capacidades con las que contarán estas sedes figura la recepción de denuncias relativas a las alertas Alba Kenneth e Isabel Claudina. La habilitación de estas agencias eliminan los largos trayectos que las víctimas de crímenes debían realizar para colocar una denuncia. Al asumir la jefatura del Ministerio Público, adquirí el compromiso de acercar la justicia a las diversas comunidades, ya que fueron muchos los testimonios que conocí de personas que indicaban que para presentar una denuncia tenían que viajar por varias horas. La inversión de cada agencia fiscal es de un millón quinientos sesenta mil quetzales y su apertura se logró con el apoyo de la Embajada estadounidense y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Cambiamos de tema porque un hombre sufrió severas heridas al ser atacado por un enjambre en Quiché. Un hombre quien se encontraba talando un árbol fue atacado por un enjambre de abejas africanizadas en el cantón Chupol de Chichicastenango, Quiché, por lo que bomberos voluntarios de la 99 compañía fueron alertados por vecinos de la comunidad, donde al llegar lo evaluaron y por el listado en el que se encontraba, fue trasladado a bordo de una unidad al Centro de Atención Permanente CAP de esa comunidad. La persona fue identificada como Manuel Mejía Shom de ochenta años quien presentaba picaduras en diferentes partes del cuerpo. Según manifestó la hermana Encarnación Morales Mejía que las abejas se alborotaron por el ruido que él hacía cuando se encontraba talando el árbol donde se encontraba un panal causando el ataque de las abejas, por lo que tuvo que salir del área para protegerse. Desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán. No saben, el domingo expedientes a las ocho por Canal 3 y mañana el día que todos están esperando para Televisiete es motivo de orgullo presentarles el hecho a la antigua de Ricardo Arjona así que la cita mañana infaltable Nancy a las siete de la noche aquí por Televisiete. Así es, una cita que usted no se puede perder así que más que invitados acá en Noticiete estaremos atentos como siempre a darles a conocer todos los detalles de este gran concierto. Y de hecho Nancy, les invitamos para que en nuestra edición matutina no se pierdan el especial que tendremos de Ricardo Arjona para que se cree ese ambiente previo al concierto, a la presentación de las siete de la noche. Así que mañana a partir de las seis y media las noticias y en la noche a las siete ya el concierto hecho a la antigua aquí por Televisiete. Así es. Bueno, con esto nosotros nos despedimos deseándole como siempre la mejor de las noches. Excelente fin de semana para todos. ¡Gracias!